El cemento que producimos en la Cruz Azul es un producto que ha sido definido dentro de la industria de la construcción como un material aglomerado hidráulico que se endurece al mezclarlo con el agua y al mismo tiempo resiste a ésta. Sus propiedades son la adhesión y cohesión, lo que significa que mantiene un enlace al formar una estructura. Las materias primas para la producción de harina cruda, con la que después se elabora el cemento gris, se obtienen por medio de la explotación y voladura de bancos dentro de nuestras canteras. El material obtenido es transportado a su respectivo departamento de trituración. El departamento de trituración primaria de Caliza cuenta con una trituradora cónica tipo crew, la cual, por medio de un movimiento oscilatorio, fragmenta las rocas, que en ocasiones miden hasta un metro de diámetro, en unas más pequeñas que alcancen sólo 20 centímetros aproximadamente. El producto es transportado por medio de bandas a una segunda trituración. El departamento de trituración secundaria y terciaria de Caliza se encarga, por medio de impactadores de barras, de fragmentar la caliza de unos 20 a sólo 2 o 3 centímetros de diámetro. El material que rebasa esta medida automáticamente es reciclado a una tercera trituración y así, en circuito cerrado, es reciclado hasta obtener el tamaño requerido. Una vez triturada hasta obtener este tamaño, la caliza es transportada al siguiente paso en la producción. Análogamente, los diversos agregados, arena sílica, pizarra y hematita, han sido triturados y transportados a su respectivo departamento. El departamento de prehomogeneización de Caliza, con una capacidad de almacenamiento de 67.000 toneladas y un diámetro de 90 metros, recibe el material que, mediante una banda apiladora, es concentrado y almacenado en sectores. El talud de material es cortado por un rastrillo para hacer resbalar las piedras homogéneas de entamaño a la orilla del puente rascador. Este puente rascador recupera y transporta la caliza al centro del edificio, donde se localiza una tolva que, por medio de elevadores, entrega el material al departamento de dosificación. Los diversos agregados han sido prehomogeneizados y transportados análogamente. El departamento de dosificación y transporte de materias primas está constituido por tolvas que descargan las diferentes materias primas en bandas transportadoras de acuerdo a las proporciones que se establecen para obtener una mezcla de materiales adecuada. Las bandas transportadoras se encargan de llevar el material al departamento de molienda. La molienda de polvo crudo se lleva a cabo mediante molinos que cuentan en su interior con una carga de bolas de acero de 20 a 90 milímetros de diámetro. Mediante un efecto de cascada al movimiento de los molinos, éstas impactan los materiales en el fondo del molino, reduciéndolos de tamaño a una determinada finura para después ser transportados al siguiente paso en el proceso. El departamento de homogeneización y almacenamiento de polvo crudo está conformado por silos de 70 metros de altura y una capacidad de 10 mil toneladas cada uno. En el silo de homogeneización, por medio de inyección de aire a diferentes presiones, se logra una calidad de mezcla uniforme de todos los materiales. En el silo de almacenamiento, se acumula la mezcla conocida como harina cruda, la cual, por medio de un proceso de calcinación, dará como resultado el cemento gris. La harina cruda para elaborar cemento se somete a altas temperaturas. El material es aumentado dentro del precalentador del horno hasta aproximadamente 850 grados centígrados en un tiempo de entre 20 y 30 segundos. Procede al precalentamiento la calcinación de la harina, la cual se efectúa en un horno rotatorio donde con una temperatura que oscila entre los 1350 y 1500 grados centígrados, los diferentes componentes que contienen las materias primas generan reacciones químicas, que al fundirse, dan origen al compuesto hidráulico llamado clinker o escoria. El enfriador del horno, como su nombre lo dice, enfría el clinker a una temperatura de entre 50 y 100 grados centígrados y posteriormente lo transporta por medio de artesas metálicas al silo de almacenamiento de clinker. El clinker es almacenado en forma de piedras de diversos tamaños. Este material requiere de ser pulverizado y transformado en cemento conforme a las precisiones en la siguiente fase de producción. En el departamento de premolienda, el clinker es triturado hasta reducirlo a hojuelas y entonces ser transportado a los molinos de cemento. En el camino al departamento de molienda, a las hojuelas de clinker le son adicionado yeso en la proporción establecida. Este último, como regulador en el fraguado y para darle el tono de color gris que conocemos. La molienda de estos dos componentes se realiza en los molinos correspondientes y el producto, conocido como cemento y que cumpla con las características de finura y calidad, es enviado mediante un sistema de transporte neumático a los silos de almacenamiento de cemento. Mediante un sistema de aeración, el cemento almacenado se envía al departamento de envase y embarque. Este último cuenta con envasadoras rotatorias combinadas para pesar y envasar sacos de 50 kilogramos. Los sacos llenos de cemento se depositan en una serie de bandas transportadoras que los hacen llegar, a través de cargadoras automáticas, a camiones y furgones para así ser distribuidos de manera nacional e internacional. Es así como la Cruz Azul, con la pureza de sus materias primas y el más estricto control en el proceso, produce orgullosamente el cemento gris de calidad certificada bajo la norma internacional ISO 9002.